Este programa llamado Fortapaz de Fortalecimiento para la Paz que implementó la actual administración estatal y del cual está al frente el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, César Erwin Sánchez Coria. Bueno, presentó un breve resumen de lo que fue el Fortapaz en el año 2022, ayer martes, en la rueda de prensa del gobierno estatal. En lo que respecta al equipamiento e infraestructura de los elementos policiales y las instituciones de seguridad pública, en el año 2022 se destinaron 392 millones de pesos. Se compraron 39 mil uniformes, más de 1.400 chalecos balísticos, 777 cascos balísticos, 166 cascos para motocicleta, 492 patrullas, 570 armas de diversos calibres y se realizaron 58 obras. Reitero, en el año 2022, en el rubro del Fortapaz, equipamiento a infraestructura de los elementos policiales y las instituciones de seguridad pública, 392 millones de pesos. El siguiente programa fue equipamiento e infraestructura de los elementos policiales y las instituciones de seguridad pública, destinados 392 millones de pesos, 39 mil piezas de vestuario y uniformes adquiridos y entregados, 1.493 chalecos balísticos, 677 cascos balísticos, 166 cascos para motocicleta, 492 vehículos oficiales, es decir, patrullas, 570 armas de diversos calibres y 58 obras públicas. Oiga, y gracias a lo que se llama o llaman financiamiento conjunto, así lo llaman este año, el Fortapaz estará aplicando casi 983 millones de pesos en beneficio de municipios, de comunidades indígenas y de otros programas que se manejan con este programa, el Fortapaz. Este tema ahora en financiamiento conjunto aumentó, como ya se los hemos presentado en varias ocasiones, hoy tenemos un financiamiento conjunto de 982 millones con 620 mil 458 pesos, financiamiento conjunto, donde pues tenemos como beneficiarios a los municipios, comunidades indígenas, al pago de seguros de policías municipales, para las instituciones, para el programa Barrio Seguro, Paz Comunitaria 100 Colonias, para el fortalecimiento a bomberos municipales, también otro rubro para atención a víctimas de violencia de género, y a la atención de declaración de violencia en 14 municipios.